Bueno, acá estamos con un par de ideas que han surgido en el taller con mi nene. Quería hacerle un instrumento para que empezara a tocar. Así que la cigar box me pareció lo mejor para acercarlo al mundo de las cuerdas. Y él propuso que la cara sea el creeper, que es como se llama el instrumento, the creeper. La cara de uno de los malos conocidos de Minecraft, con un fondo pintado por Nico, sobre algo parecido a Minecraft. Una idea de Minecraft. Y bueno, el instrumento está hecho de pino Brasil en el mástil, cejilla de hueso, puente de ébano, cuerdas... O sea, a través del mástil, se podría decir. Y después tiene un cuerpo de caja de cigarros nacional, debe ser cedro seguramente. Va, debe ser, no, es cedro, por la forma de la beta y demás. Y la caja tiene internamente unas añadiduras para darle refuerzo, para poder agarrar bien la tira de cuerda. Y por último una tapa con cierre ciego. Así, digamos, no se ve y no hay nada que esté molestando a la hora de tocar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco como suena el instrumento. La afinación es una afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. El mi, la, re. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra. La afinación estándar, lo que pasa es que tengo las tres últimas cuerdas de la guitarra.